Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video más El día de ahora nos vinimos a hacer un rancho por acá, por el río ¿Ustedes trajeron pan? Ya que... Ya que... León, le traigo una taza Aquí vienen panes para... Miren, si ya escucharon la huya es porque nos trajeron... Tu mano derecha, que no lo sepa, tu mano izquierda Ok Va a creer Va, entonces miren, mi gente van a decir hasta que por fin cambiaron de puesto de lugar Este es el río del Rosario, ojalá íbamos al río del Naranjo Pero ahora nos vinimos para el de Rosario Ahí hay panes Así es de que pues... Miren, mi gente esperando se encuentren muy bien Ya que nosotras, gracias a Dios, estamos de lo mejor A la casona Ay, bella Miren de que en estos días que hemos estado... Bueno, no hemos estado ausentes Va a ir grabándoles, pero en nuestros proyectos Ya hicimos el rancho de aquí a nosotras Para cuando lo quieran venir a alquilar Y lo pusimos así oreñito porque bien que estamos en la playa Ajá Y también hicimos una casa flotante en el río Así es de que no se vayan a perder los próximos videos, gente Y pues para venir al río del Rosario nos vinimos en moto Con los señores aquí motorizados Motorizados Nos costó luchar Son algo malos manejando, pero Verdad que es que más de tiempo Mira, si les venimos pagando caro Nos cobran caro Y allá en la moto se quedó No tenían que decir Súbense, bichacucucho Ajá No que bajen Nos bajaron, va. Te saqué, babosa, te saqué. Me había quedado estancado ahí. Es que ya se hundían bastante, ya no salían, ya solo tiraban, ya para arriba. Para eso William, va, se bajaba. Aquí nos vamos. De verdad que salías así, babosa. Y se la mató, hace una gran curva. Así es de que miren, toda una aventura en la que hemos vivido para llegar a nuestro rancho. Y quemada de pie. Miren la Claudia, si mira la Claudia, ve como anda el brazo. Esta Claudia, ¿sabes qué me recuerdo? ¿Qué? De esta quemada de pie de ahorita. Cuando nos fuimos para allá. Cuando vinimos aquí, ya hace tiempo. Ah, ya no me acuerdo. Íbamos en carrera, puro mediodía, para allá, para la la la. Ah, yo no sé qué es la la la. Digo. Ah, ¿a dónde? Cuando nos fuimos al mar. Cuando nos fuimos al mar y íbamos en todo eso, aquí íbamos, no, aquí íbamos. Con la... Ajá. Todavía no hay años a tiempo la otra. La María. Y nos dimos una quemada de pie. Ah. Está bien feliz. Vamos al mar. Vamos pues. Y vas a llevar llenas. No. Íbamos en pura casa, unos montecitos así, nos queríamos un poquito de eso. No, no le opinamos. Pero así nos gustaba. Hasta pellejo muy bello de la planta, los pies. Ah. Habiendo chácaras. Habiendo chácaras me hicieron. Creo que no me acuerdo. No, es que yo no me acuerdo. Oye, mira, aquí si te confías hay bastantes abrojos, pero sí cae mal sentarse. Para eso, miren, les vamos a buscar banquitos también, para que cuando vengan al río, alquilar nuestro rancho aquí al río, pues, estos abrojos son de estos, montarrascales que vengan, que nosotros los sembramos para que les dé otro, otro panorama. ¿Sabes qué bonito está aquí? Mucha. Solo me había pasado blanquear un poquito. Jajaja. De verdad que sí, se estaba blanqueando la Claudia. Sí, no lo llamé, pero es que, digamos, se me había puesto el carro, pero es que se me había puesto el carro, pero es que se me había puesto el carro. Esma, y cuando veníamos, el que habían visto en el desvío, no era eso. Jajaja. 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 ¿Y por ahí venía también? Jajaja. Jajaja. Ay, no. Bueno, mi gente siente que miren, para venir aquí, hemos sacrificado nuestros pies. Los bichos han sacrificado venir ahí, manejando, en estos terrenos de nosotros. Sus patas también sacrificaron, ellos son todas las motos patanitas que están. cabal. Jajaja. Hasta parís al servicio. Jajaja. Jajaja. Cabal entonces sacrificaron, y también sacaron el tiempo para traernos a nosotras acá, verdad? Es que, me preguntó, vamos allá. Jajaja. 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 Es que esas son órdenes. Es que esas son órdenes. Es que esas son órdenes. Jajaja. A nosotros no dijimos, a nosotros nos dijeron también. Jajaja. A nosotros nos dijeron, allá vamos allá, allá al río Rosario. Jajaja. Jajaja. Y lo peor que hay donde las señoras, que pasamos. Lo peor que hay donde las señoras, que pasamos. Lo peor que hay donde pasamos, a comprar, que tiene pastillas. Ya voy a ver. Jajaja. 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 Yo preguntaba, ¿Quién es esta que nos ven? No. Tiene pastillas. Ya voy a ver. ¿Pastillas para qué? Ya voy a ver. Es que bien aguadota. Bien aguadota. Y todo así para, para despachar. ¿Qué están diciendo esto? Porque así nos dio cara las cosas. No, lo que pasa es que es para vender, no tiene lancha. Para vender. Ojalá que los vea, y le baje los precios a la gente. Mira. A las cosas. A las cosas. Estaba una señora allá. A las cosas. Que vende. Me disculpen. Si le pide algo o algo, pero es la verdad. Jajaja. No, pero vas a comprar ahí. ¿Cómo que vendaste a las cosas? ¿Cómo que me vas a pagar? Jajaja. Porque es un dolor. Vaya. Jajaja. Va que tipo. Esme, que tipo así era aquella fulana, cuando no mucho convivíamos con ella. Hasta después que empezamos a agarrar. Jajaja. 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 Que te acordabas que cuando uno llegaba a pedir algo va. Jajaja. Jajaja. Anda de mal humor. Jajaja. Pero es que para la. Es que para el negocio. No. No hay que. Para el negocio hayan problemas. Este enfermo. O como sea. Tiene que decir. ¿Qué va a querer? Si quieren suscriptores. Si quieren venir aquí. A nuestros ranchos. Tienen que quitar unas tienditas. Vean. No son nosotros. Traigan sus cosas. Porque es muy caro. Jajaja. Todo está caro gente. El juguito. Si no. Ese. Ah. Si. Ese. El jugo que compro la Erika. La asada. Allá arriba. Lo mucho que te vale eso. Un dólar. O uno diez. Uno diez lo más. Uno diez. Jajaja. Es súper cariñoso. Si. Pues ahí. Qué caro es también va. Más que viera. Llega una niña. Tan. O sea. Tan inocente. Y tan realista. Y le dice. Porque ese día. Ese día fuimos. Mira a comprar. Si. Y le dice. Mira. No papi. Le dice. Yo de aquí no quiero. Todo está bien. Polvoso. Mirales. Super cariñoso. Si. Y. El hombre. Le dijo. Le dio risa. No tenía más nada que hacer. Porque sabía que era verdad. No ve. Vos. Que yo compro un churro ahí. Que vencido. Estaba allá. Ay. Les vamos a mostrar. No. Ahí viene el avión. Ya nosotras. Miren gente. En el próximo video. Espérense a donde andamos. Ahorita va. Ahorita va. Ahorita una bicicleta. Y va allí. Ah no. La moto de Toñito. Así le hace va. Eh. Ahí la moto de Toñito. Ahorita va. Ahorita va. Ahorita va. Cuando ande a pie. Me va a decir. Cuando anden la moto de su novio. O cuando ande prestando la moto a su hermano. Me va a decir. Y me va a decir. Usted peor está. Porque pueda andar en moto y no tiene. ¿Verdad? Es Mundo. vaya mi gente así es de que cuídense muchísimo muchísimas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo chao chao